Más de 300 mil pesos es la inversión que destina el ayuntamiento para la construcción de un aula en la Escuela Primaria Francisco Mata Aguilar del fraccionamiento Puerto Esmeralda en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Es por eso que este miércoles el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol y miembros de su cabildo acudieron a colocar la primera piedra para el arranque de la obra. Además, el presidente municipal se comprometió a apoyar durante su gestión municipal con la construcción de la barda, plaza cívica y más salones. Con alrededor de 300 mil pesos que se van a invertir en esta primera etapa, pero bueno, mi compromiso es que en cuatro años tenemos que prácticamente fundar esta escuela. La venimos acompañando desde su creación, desde la obtención de la clave como diputado federal, ahora ya como alcalde, pues cumplir la palabra y que en este fraccionamiento que es Puerto Esmeralda, que hay muchísimos niños, pues tengan la oportunidad de tener la escuela primaria que merecen. Son cuatro años que tenemos para poderla construir, bueno, tres y medio, pero incluyendo este, entonces estamos en la revisión ya del proyecto completo para poder hacerla, y sobre todo junto con los padres de familia, estoy seguro con el apoyo del gobernador Javier Duarte, nuestro estandarte, nuestra querida paisana Caramia Macías de Duarte, estoy seguro que lo podremos hacer. El agradecimiento al ingeniero Joaquín Caballero porque dio su palabra ante los medios de comunicación y nunca dudamos de él, y hoy nos ha demostrado que sí tiene palabra y que para Puerto Esmeralda vienen cosas mucho mejores y confiamos y somos personas de trabajo, no nos gusta que nos den nada de a gratis y estamos en la mejor disposición como sociedad de padres de familia y como padres de familia a estar con él y a luchar por esta escuela y por el fraccionamiento y sé que Coatzacoalcos va a haber un cambio y ya está el cambio con Joaquín Caballero. Y le doy las gracias en nombre de todos los padres de familia, en nombre personal y para mí el mejor presidente que tiene Coatzacoalcos, Joaquín Caballero. Posteriormente el presidente municipal se dirigió a la Escuela Primaria Veracruz en el fraccionamiento Villas de San Martín para inaugurar tres aulas y una dirección y frente a las demás autoridades municipales, padres de familia y docentes, se comprometió a seguirlos apoyando con la próxima entrega de 100 mesabancos, porterías y canastas para la plaza cívica. Al fin del acto protocolario se prosiguió con la ceremonia de clausura de la generación 2013-2014, la primera que egresa de esta institución. Ahorita es muy importante la verdad que nos acaban de entregar estas tres aulas, para el próximo ciclo estábamos trabajando en una área prestada, así es, y ahí teníamos a todos los niños de tres grados, que era cuarto, quinto y sexto, y ahorita ya pues cada grado va a tener su espacio. Así es, del apoyo en cuanto a material para los alumnos, como los 100 mesabancos y pizarrones, habilitar las canchas, así es, entonces pues esperamos que sea ahorita en el transcurso del receso escolar que se hagan todos esos movimientos. Grupo Roma ha estado en contribución con la misma sociedad de aquí del fraccionamiento Villas de San Martín, este es un compromiso que se hizo desde el ciclo pasado y ahorita se está viendo culminado.